Ramiro, tengo un vehículo pero no un guía Bueno, este carro que ama a ver Este carrito corre bueno Ok, el auto me gustó Está rastreando algo de actividad por el volcán No será donde llevas a mi piloto superestrella, ¿verdad? Está bien, Hayley Es solo una pequeña erupción No hay nada de qué preocuparse Bueno, solo recuerda que tenemos que instalar un puesto de avanzada Si de puta, Ramiro me quiere matar Ramiro Me está yendo para un volcán, la conoce Me está yendo para un volcán Cuando llegues a la cima, deberíamos hacer las pruebas y luego salir de aquí Baja el resmerando Y creo que el volcán se está enojando Ay, no, qué alegrí Ah, pues qué alegrí Parece que esta expedición va directo al cráter activo del volcán ¡Hible de todos los tiempos! Regresaremos pronto Ramiro, ¿dijeron algo sobre los respiradores de vapor? Sí, lo creas o no Dijeron que abrirlos con un auto, por ejemplo En realidad ayuda a liberar la energía geotérmica Sigue así, superestrella No te dejes vencer por la gran caldera Horizon XS te apoyará todo el camino Voy subiendo ¡Uy, uy, uy! ¡Entendido! Siéntate libre de encender el aire acondicionado A ver, el gloqueto casero ¡Lo lograste! ¡Bien hecho! Hablé con Hailey y dice que tenemos algo de tiempo De hecho, hay algunas cosas que quiere que hagamos aquí arriba Por la ciencia Vale, de allá alcanza a ver Ok, ok Ah, dice Ponte el traje térmico de No, 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 ok Ok, 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 a cero Sí Debería haber suficiente agua para una muestra Eh Cambiar de atuendo, ok Me juro que vi un granero o algo así por ahí Listo Ahora sí tenía que haber pasado por Ok, ¿qué más hay por acá? Encuentra una ubicación para el sismo Ah, ok, ok Yo creo que debe de ser allá al frente, ¿no? Vuela Oh Sí, salir Ah, no, no, no Ok, toca buscar Voy a buscar Queridos amigos Acá es Bueno, la lava sí la hicieron como maluca, ¿no? Listo Listo Derriba cinco Respiradores Ok Ahí uno 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 ¿Se te dan un respirador o no? Ahí otro Ah Este creo que es uno Sí Allá Acá hay otro Ah Y otro Y ya, ¿no? Entonces ya está el buggy para continuar ¿Buggy? Ah, ya Uh La gran pregunta, ¿cuál voy a escoger? Te prometí que te mostraría un volcán activo de cerca Pero Creo que el espectáculo se acabó Sí Basta de jugar con fuego hoy Me imaginaba que me iban a ver la ciudad Pero nada más seguirá Ramir A ver, vamos por dentro Bastante genial Muy bonito Por dentro Muy bonito el interior Como mete los cambios Horrible No pueden ver No mete ni Ni quiere tocar la palanqueta de cambio No me desatras No me desatras Es su intento Báchale Realismo ahí Sentí la sensación El clacha Uy Ahora veamos cómo manejas una carrera real de baja Vamos Conozco un viejo circuito de baja que sería perfecto No planeaba que entráramos a una carrera tan pronto Pero Aquí vamos Ah, son las de aquí, ¿no? Uy Y llegamos a la vuelta final Oh, pero ¿qué es esto? ¿Hay nuevos pilotos en la arena? Ah Es increíble Allá van Nos vemos Ramirón La legendaria carrera de baja Esta carrera ya la había hecho más antes en modo online Muy buena por cierto y muy difícil Me costó coronar un primer lugar Creo que coroné el cuarto lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!